Davis, Loren Bacal, bueno, en fin, que cada uno elija y designe a quien prefiera, pero hoy tenemos el 900-100-800, 900-100-800 como línea directa de comunicación para compartir experiencias de cine, de cine clásico en este caso. ¿Por qué crees que es necesario reivindicar nombres tan ilustres de hace tantos años? ¿Crees que se pierden en la memoria? No, y si alguien no los conoce, yo les diría, lo que no sé es dónde pueden verlo, porque el cine en blanco y negro las televisiones no la pasan y las plataformas yo creo que muy poco. Poquito, alguna hay, ¿eh? Sí, es como, es que descubran, te quiero decir, nuevas generaciones a gente con un magnetismo, con una fuerza, con una belleza interna, o externa, pero que la transmiten, pues la gente, te quiero decir que cuando sea muy viejecito, si llego, seguiré dándome el gustazo de ver esas películas, esos actores y esas actrices que me fascinaron de niño, porque yo los vi de niño, de adolescente. Claro, sí, sí. Pero fíjate ya... Luego los ha revisitado. Sí, en mi crepúsculo vital, cada vez que veo a esa gente, tienen algo especial, tienen magia, tienen credibilidad, tienen, no sé, tienen pues eso, lo que hay que tener. Hace un ratito en Todo por la Radio, cuando hemos anunciado a los oyentes y es que íbamos a hacer este ejercicio de comunicación, de compartir experiencias de clásicos de Hollywood, ¿sabes qué música hemos puesto? La de Casablanca. Ah, bueno, bueno, bueno. Porque ahí aparece, pues fíjate, un nombre propio. Pues Humphrey Bogart, ¿qué vamos a decir? ¡Bah! Humphrey Bogart. ¿Qué pasada? ¿Qué vamos a decir, no? No es ya la voz de Bogart, era como hablaba, ¿no? Es como habla, más que la voz que tiene. Sí. Pero tiene razón en eso, sí. Y que guionistas, ¿no? Le escribieron esto que es como insuperable, ¿no? Y que sales feliz de Casablanca y dices, y el final es muy triste, ¿no? Bueno, bueno. Tiene claves, ¿no? Claro, sí, es triste relativamente. Al final es una pareja enamorada que no van a volver a verse, ¿no? Y no sé cómo le irá este con el Capitán Rey, ¿no? Y este es el comienzo de una gran amistad. De una gran amistad, bueno, pues... Pero en cualquier caso, pues eso, siempre nos quedará París. Pero se salvan de los nazis, que no está mal, ¿eh? Quiero decir, por eso es un final... Bueno, en fin, no tiene cosas que no están mal. Pero te quiero decir, el personaje de Bogart está tan cascado, tan roto. Hay una secuencia esa que está borracho, perdido, y que hunde la cabeza entre las manos y la aparición de Ingrid Bergman, que es como algo mágico, prodigioso, ¿no? Decir, no, estoy borracho, no puede ser ella. O sea, ¿qué hace ella aquí en Casablanca? Yo creo que es insuperable esa película. Y sabes lo gracioso, ¿no? Que los guionistas iban escribiéndolo día a día. Había tal follón. Fue un desastre la producción. Ingrid Bergman preguntaba, ¿pero de quién tengo que estar enamorada? ¿De mi marido o de Rick Blaine, el personaje de Bogart? No lo sabemos todavía. Y tampoco lo tenía claro. ¿Qué mirada tengo que poner? Y pues de un rodaje caótico sale una obra maestra absoluta. Y sin embargo, rodajes que dice que fue todo maravilloso y encantador. Y luego las películas son un desastre. Ya, no funcionan. O sea, que bueno, no se sabe. Déjame contar una cosa a los oyentes de La Ventana. Los cinéfilos ya lo saben, pero los que no lo sean tanto, pues es una curiosidad. Hace un ratito escuchábamos, te decía, la banda sonora. La canción sensacional, maravillosa. Ese momento del piano en el café de Rick. Esa leyenda urbana, porque es leyenda, porque no es verdad, de Toco a la otra vez Sam. Frase que nunca pronuncia Búgara en la película. Ya, ya, pero convence a la gente de que no dice, Tócala, Tócala otra vez Sam. El otro día Nieves nos contaba que Molière ni murió de amarillo, ni murió en el escenario. Coño, son de aquellos burros que van circulando por ahí, se convierten en categóricos. Reconoce que es muy bonito. Sí. Creerte que las cosas son como... Pero vamos, la relación entre Sam... Es que Casablanca no son ya los protagonistas, son todos los secundarios. Sí. Tienen un poderío, o sea, está Peter Lorre, o sea, que aparece cinco minutos, o sea, que intenten ver Casablanca, que seguro que les va a sugerir algo, les va a sugerir algo, les va a sugerir muchas cosas. Y si son muy jóvenes y todavía no les ha ocurrido en la vida, pues esa cosa tan lamentable de las separaciones, del gran amor y la guerra y las amistades, yo creo que lo van a intuir igual. No hace falta que te hayan pasado eso para entender la profundidad y la belleza de todo lo... Hay esperanza, Carlos. Hoy hemos hablado con un profesor que a sus alumnos de lengua y literatura, él les conduce desde Rosalía hasta Lorca. Ah, qué bien. Y es sensacional, o sea... O sea, los niños leen poesía. Sí, sí, bueno, sí, 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 les conduce, sí, chavales de instituto, les conduce de las letras de Rosalía, bueno, que el disco del malquerer es una novela del siglo XIII, quiero recordar, del flamenco, flamenco belga, y les conduce de ahí al romancero gitano, a la poesía de Lorca. ¿Qué os parece esa chica? ¿Es tan genial como lo cuentan? Es muy buena y a mí me parece... La conocemos un poco, porque la hemos tenido aquí en la ventana un par o tres de veces y sobre todo la conocimos antes de que fuera Rosalía. Ah, sí. Antes de que fuera Chuma, antes de que explotara, y no hemos notado, ¿verdad, Roberto? No, y hemos visto como gente muy próxima, sobre todo la gente que, bueno, específicamente su madre, que es la que lleva su carrera, la lleva de una forma muy sensata y yo creo que continúa por mucho que haya estado en Los Ángeles y tenga un éxito mundial y tengan... ¿Cuántos millones tenía de reproducción? Mil millones de reproducciones, el vídeo de... Ella continúa con los pies en la Tierra. Mil millones de visualizaciones. Cuando conectas con tanta gente, ¿no? Y algo muy fuerte debe tener. A mí me daría miedo. Lo que pasa es que yo la he visto poco y la he escuchado poco, pero sí... Sale la película de Almodóvar. Ya, ya, ya. A mí me parece que el sentido común y la tranquilidad que exhibe en mitad del follón en el que está viviendo ahora... Siempre sabe exhibir en cada nueva película lo que está de moda y esas cosas. Tiene un buen gusto que estoy celebrando. Y muy buen olfato, además. Hombre, total, total. Porque el terror salía ahora. Además, en esa escena está todo el... No, 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 claro, pues si algo tiene Almodóvar para mí es olfato, así... Ya quieres. 900, 100, 800, oyentes cinéfilos de la ventana. Hoy buscamos a nuestros y nuestras clásicos del Hollywood de todos los tiempos. Mira, nos llama Fernando desde Mayenne, en Francia. Fernando, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Que te hemos tenido un ratito esperando. Perdónanos, pero cuando nos liamos a hablar con Bollero no hay manera de parar. A ver, ¿qué nombre propio te viene a la cabeza del Hollywood clásico? Pues a mí me vienen muchos, muchos más actores y actrices, pero me vienen Cary Grant, James Stewart, sobre todo estos dos. Cary Grant. Hay muchos más también. Sí. Con Cary Grant harás buenas migas con Bollero, porque siempre lo cita él como... Joder. ¿Pero por qué Cary Grant, Fernando? A ver, ¿por qué? ¿Por el porte, por la elegancia, por la sobriedad? La prestancia, la sobriedad y ese porte que tiene para, vamos, en todas las películas. O sea, Cary Grant haciendo el Joker no le ves. No, ahí no lo veo muy bien, no. Sería buenísimo también, ¿eh? Es que era tan bueno, tan bueno. Hay una película de Howard Hawks que va disfrazado de señora y está perfecta. Fíjate que no he dicho perfecto, sino perfecta. Era la elegancia y una naturalidad y el ritmo, ¿no? El ritmo que exige la comedia, ¿no? Él lo controla. O sea, Cary Grant es una cosa genial. Incluso, cuidado, puede ser también un tipo muy amenazante con un lado muy oscuro, ¿no? Encadenados de Gisco. El personaje es un hijo de perra notable, utilizando a una mujer que está enamorada de él o... ¿Qué quiero decir? Pero fíjate, con Fernando hago la broma de que no le ves haciendo Joker por ese estilo sobrio que tiene. Lo cual no quiere decir que no pudiera interpretar ese papel. Sí, sí, yo creo que podría hacer cualquier cosa. Didi Fernando, Didi, perdona. Y Ais Stewart, otro de los grandes, grandes. Aparte de eso, tenía una pregunta que haceros. Que, vamos, cantidad de galanes de Hollywood como Jane Wayne, Jomis Stewart, Cary Grant, Robert Mitchum, Gregory Peck. Eran muy altos todos. 1,90. Eso, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Sí, no lo sé. Bogart no era muy alto. Bogart no, eh. Bogart rompe. Pero Bogart no era un galán. Y James Cañi no era alto. Y Edward G. Robinson eran más bien... No, pero Fernando habla de galanes. Sí, los galanes. Sí, Gary Cooper. Gary Cooper debía de medir también. Se suele deber a la genética. Sí, pero los elegían para esos roles. No creo que les pusieran alfadores, ¿no? No, no, no. En esos casos no. No, hombre, no. Fernando, muchísimas gracias por llamarnos desde Mayenne, en Francia. Nos vamos ahora a Petrer, en Alicante, para saludar a Socorro. Socorro, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por llamarme. Pues aquí estamos de cine clásico que vamos hoy. Sí, sí, sí. Bueno, tengo varias películas. Una de ellas es Quiero Vivir, lo he dicho antes, de Susan Highborg. Fantástica. Aún me sigue impresionando. Bueno, sobre todo las leyes americanas, porque a ella consideraban que era inocente, pero si los otros declaraban, resulta que si a ella la inductaban, a los otros también. Así que primero la ejecutaron a ella y después a ellos. Es una película que la he visto varias veces y me encanta. Bueno, me impactó mucho por ella y por las leyes americanas. Socorro, ¿sigues viendo pelis de cine clásico en blanco y negro, como hace Bollero, por ejemplo? Yo tengo cine negro, sí. Me gusta más que otros. Y la verdad es que cada vez veo menos cine porque no me llena tanto. Y una de las películas que también me llenó y la vi muchísimas veces fue De aquí a la eternidad. Está muy bien, sí. ¿Cómo estaba Montgomery Cliff? Estaban los dos impresionantes. Sí, y Barlan Caster y Deborah Kerr, pero Montgomery Cliff y Sinatra y Frank Sinatra. Lo de Quiero Vivir debería tener yo, pues, entre 17 y 18 años. Y la de Frank Sinatra, pues, más o menos por la misma época. Pues mira, la película que está comentando Socorro, que es De aquí a la eternidad, De aquí a la eternidad es la de la famosa escena del beso en la playa, ¿no? Sí, tan intenso y tan fuerte. Esas escenas, ese fotograma, en fin. Yo creo que es Julián, que nos llama desde Valencia. Julián, buenas tardes. Lo oyen. Julián. Hola, Julián. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Me han soplado que tú también querías comentar lo de De aquí a la eternidad, ¿verdad? Sí, pero básicamente por Buss Lancaster, porque como hablábamos de actores, el actor, vamos, de aquella época hay un montón, pero en este caso yo quería, digamos, reivindicar un poco a Buss Lancaster, pues creo que es un poco, que está un poco infravalorado y como el enganche, como sueles tú decir... Infravalorado, perdón, ¿infravalorado por quién? O sea, Lancaster es uno de los grandes, Lancaster es el gato pardo y es de los profesionales y es el temible burrón. Por ti no, Carlos, por ti no, pero lo que comenta Julián es que cuando se hace lista de grandes nombres, pues se parece uno de los grandes, sí. No, sin duda, pero por ejemplo creo que no tiene ningún Oscar, por ejemplo. No, bueno, a muchos no se los dieron, no le dieron los Oscar y dices, pues qué vergüenza para los Oscar, no para ellos. Por ejemplo, y luego en relación a Keith Douglas, pues veo que con él en común tienen, por ejemplo, una manera de actuar con mucha energía, con mucha energía, tenían una sonrisa muy contagiosa y además hablando de Lancaster... Sí. Sigue, sigue, Julián, es verdad, es verdad lo de las sonrisas, ¿sí? Sí, sí, era muy contagiosa. Y hablando de Lancaster me gustaría destacar una cosa a él que siempre me llamaba la atención y es que actuaba también con las manos. Lancaster tenía unas manos que prácticamente hablaban. Yo creo que era muy cuidadoso cuando actuaba, en qué hacía y cómo ponía las manos, si alguien se fija en sus películas, porque tenía una manera muy particular de moverlas y acompañaba muy bien sus acciones con lo que hacía, con las manos. Sí, que ganó un Oscar en 1960 por El Fuego y la Palabra y fue nominado en otras tres ocasiones por Lancaster. Bueno, mira. Elmer Dantris, sí, estaba tremendo Lancaster, pero es que estaba siempre bien. Formidable. Y además fue, ¿sabes qué? Era trapecista. Sí, sí, así estaba de cuadrado, qué presencia tenía el tío. Bueno, y ahí Lancaster, una de sus últimas interpretaciones es Atlantic City. Ah, sí, claro, mira, no me acordaba, es verdad. Ese gángster cascao, ¿no? Gángster crepuscular, que es una categoría nueva. Está genial en Atlantic City. Oye, gracias a Julián de Valencia y a Socorro desde Petrer, que nos han hecho engrosar un poquito la lista de nombres ilustres del Hollywood clásico. Ha salido el nombre de Kirk Douglas, que es el culpable de todo esto. Escuchemos su voz en Espartac, hombre. Y Maite desde Barcelona. Maite, buenas tardes, hola. Buenas tardes. ¿Qué actor o actriz, o uno de cada, me da igual, del Hollywood clásico tienes así en la cabeza, en la memoria? Yo estoy enamorada de Bet David desde siempre. Anda. ¿Y quién no? De su mirada, de su mirada inteligente. Ya sé que le ponían muy buenos guiones, como en Eva el desnudo, pero aunque le hubieran puesto pamplinas para decir, solo esa mirada de inteligencia, de chispa, de ironía, me encanta. Maite, perdona, ¿has dicho Eva el desnudo? Sí. Pues escucha. La mirada se intuye, pero la voz, la voz de David, ¿verdad? Es maravillosa. Sí, que sigue, Maite, sigue. Qué bien se doblaba a ella misma, ¿eh? Sí. Es que de ellas no hemos hablado. No hemos hablado, por ejemplo, de mi actriz favorita. ¿Qué es? Barbara Stanwyck. La protagonista de Perdición, de Bola de Fuego, de Las Tres Noches, de Eva. De La Gata Negra. Sí. Y ella no era, Barbara Stanwyck no era especialmente guapa. Hay otras actrices que a mí me parecen inmensas, como Abba Gatner, por ejemplo, puro desgarro y puro erotismo y pura... Pero esa era guapísima. Sí, pero lo pongo un peldaño menos. Por debajo. Jean Tierney, Laura y el fantasma y la señora Muir es de... Maravilloso. Jean Simmons, que la veíamos aquí, que es la mujer de Espartaco. Sí, sí, sí. Es alguien con un encanto y con una expresividad y... O sea, que hablemos de ellas también. Y Barbara Stanwyck. ¿Has dicho Barbara Stanwyck? Mira, su voz en La Gata Negra. Oh, well, perhaps maturity will change all that. What do you think I'll mature into? You? I want to know what's going on between you and that boy. You in love with that Texas dirt farmer? He's more than that. Ah, it's gone quite far already, hasn't it? Baita, que te dejaba colgada. ¿Algún nombre más aparte de Bet Davis? ¿O tú eres Bet Davis y lo demás queda ya muy por debajo? Hay mujeres con mirada inteligente. Carol Lombard en Ser o no Ser. Carol Lombard. Robert Colbert en Su ciudad una noche. Hay miradas y, no sé, hay actrices que ya te dan la chispa, la ironía, la inteligencia, la actitud, la mirada. Y ellas tres me encantaban por eso. Me encantan. Estas que ha citado son dos comediantes maravillosas y son... son sexys y utilizan el doble sentido y... Fantásticas, señoras. Qué bien. Maite, muchísimas gracias por llamarnos. Un beso muy grande. A mí, igual que muchos oyentes en las redes sociales, me llama mucho la atención que todavía no haya salido por aquí el de Catherine Hepburn, que reivindica, por ejemplo, también una de nuestras oyentes a través del 638-865-580. Mi actriz favorita de cine clásico es Catherine Hepburn. Desde que tenía 14 años me encantaba. Yo veía mucho cine clásico y mientras mis compañeros de clase tenían las carpetas llenas de modelos y de, bueno, pues lo que se llevara en la época, yo tenía toda la carpeta forrada con fotos de época de Catherine Hepburn, así que, bueno, sí, era un poco la rarita. Y me gustaba mucho su independencia, no tenía hijos, no tenía pareja, bueno, estaba ahí con sus líos con Spencer Tracy, que tampoco se separaba porque estaba con su mujer, con sus hijos, en fin. Para mí Catherine Hepburn siempre ha sido un icono a seguir y las pelis que hacía me parecía que estaban todas muy bien, me gustaban todas. Y de chicos de actores, James Stewart, Cary Grant, Paul Newman, hay muchos. Y como pareja de Catherine Hepburn también Spencer Tracy, los reivindican por aquí. Sí, era la naturalidad, era un tío que resultaba siempre verosímil y no tenía ningún atributo físico especial, era más bien bajito, regordete y tal, pero un actor formidable, ¿no? Y ella, Catherine Hepburn, era una pasada. Mira, siempre tengo dudas, a estas horas empiezo a planear qué película me veo por la noche y voy a ver una que si no, si la gente no la conoce, se la aconsejo vivamente, porque es una de las mejores comedias de la historia del cine, que es Historias de Filadelfia, ¿no? Con Catherine Hepburn, Cary Grant y James Stewart. ¿Hay quién de más? Déjame dar las gracias a todos los oyentes de Cinefilos de la Ventana, a los que han entrado, a los que han llamado, a los que no pueden entrar porque no tenemos más tiempo y vamos a cerrar este espacio compartido de clásicos de Hollywood. Voy a chinchar un poquito a Carlos Boyer, voy a chincharle un poco, porque no es comparable ni mucho menos, pero es un nombre propio que mucha gente de nuestra generación tiene en la cabeza que es James Dean. Lo que a lo mejor tú no sabes es que los Seagulls le dedicaron una canción a James Dean y la ponemos. Ah, no, no tenía ni idea. No hace parte de él. James Dean, you set it all so clean, and I know my life would look all right, I could see it on the silver screen. You were the low down rebel if there ever was, even if you had no call. James Dean, you set it all so clean, and I know my life would look all right. You set it all so clean, and I know my life would look all right, I could see it on the silver screen. We'll talk about a low down bed, refrigerated, you were just too cool for school. Sock, hot, soda pop, basketball and auto shop, the only thing that got you off was breaking all the rules, James Dean. ¿Ya has visto que no te hago hablar de James Dean, eh? No, no, no. Quédate que en unos minutitos hablamos de un actor que sí que te va a gustar. Muy bien. Muchísimo. Sí. Y es español, además. Seis meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí. Pues aprovecha que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bank Inter. Sigue a La Ventana en las redes sociales. En Twitter, arroba la ventana. Y en Facebook, la ventana Cadena SER. La Tierra parecía algo no terrenal. Estamos acostumbrados a verla bajo la forma encadenada de un monstruo dominado, pero allí, allí podías ver algo monstruoso y libre. No era terrenal y los hombres eran... No, no eran inhumanos. Bueno, ¿sabéis? Eso era lo peor de todo. Esa sospecha de que no fueran inhumanos. Brotaba en uno lentamente. Aullaban y brincaban y daban vueltas y hacían muecas horribles. Pero lo que estremecía era pensar en su humanidad, como la de uno mismo. Pensar en el remoto parentesco de uno, con ese salvaje y apasionado alboroto. Desagradable. Sí, era francamente desagradable. Pero si uno fuera lo bastante hombre, reconocería que había en su interior una ligerísima señal de respuesta a la terrible franqueza de aquel ruido. Una oscura sospecha de que había en ello un significado que uno, tan alejado de la noche de los primeros tiempos, podía comprender. ¿Y por qué no? La mente del hombre es capaz de cualquier cosa. Porque está todo en ella. Tanto el pasado como el futuro. ¿Qué había allí después de todo? Úbilo, temor, pesar, devoción, valor, ira... ¿Cómo saberlo? Pero había una verdad. La verdad despojada de su manto del tiempo. Que el necio se asombre y se estremezca. El hombre sabe. Y puede mirar sin parpadear. El corazón de las tinieblas. Joseph Conrad. 1899. Cadena SER. El placer de escuchar. Si sintonizabas la SER a través de los canales de TTT, es probable que nos hayas perdido. Pero estás a un paso de encontrarnos. Selecciona Sintonización Automática en tu mando a distancia y podrás seguir disfrutando de todos nuestros contenidos tras el último cambio de frecuencias. Cambio de frecuencias. Vayas donde vayas, Cadena SER. ¿Qué es lo más leído en nuestra web hoy? Y en Twitter. Con nuestra app, tú lo sabes. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Cadena SER. El poder de la voz. Es muy importante que diga esto el rey porque tiene un mensaje... José Antonio Zarzalejos. Y es que no es privativo de la derecha. Y a la jefatura del gobierno le corresponde también su defensa. O sea que al rey, ni quererle tanto, ni ser tan indiferente. Opiniones hay muchas. De referencia, no tantas. Cada noche, en Hora 25, las opiniones de referencia. Con Pepa Bueno. Cadena SER. Número uno en información. La ventana, con Carlas Francino. Seis y treinta y seis minutos de la tarde. Cinco y treinta y seis en Canarias. Como cada día se conectan la ventana y el faro con Mara Torres. Mara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? He echado mucho de menos en esta primera media hora que citarais a... ¿A quién? ¿A quién? A Marilyn Monroe y a Chaplin. Ah, bueno, claro. Eso son... Sí, sí, claro. Sí, sí. Son anteriores todavía. Sí, sí, claro. Eso sí que son buenos. Sobre todo Chaplin. Sí, sí, sí. De cuando el cine era todavía mudo. Ella era una actriz muy buena, eh, Mara. A mí ella me apasiona. Me apasiona. Sí, por eso digo, Marilyn Monroe. La definió Elvira Lindo como una cómica guapa. Cuando en aquella época parecía que no podía haber mujeres con una extraordinaria capacidad para la comedia que fueran tan hermosas y tan bellas como Marilyn Monroe. Pero es que además luego tenía una vis dramática. ¿No habéis hecho el tema Marilyn Monroe en el faro todavía? Sí, fue nuestro primer personaje histórico. ¿El primer histórico? El primer histórico, mira. Mara Lynn Monroe. Han estado ahí uno por mes. La primera fue Marilyn Monroe, el segundo Salvador Dalí, la tercera Agatha Christie, el cuarto Camarón de la Isla, el quinto Chaplin y hoy tengo el sexto. Y hemos elegido a un creador total. Yo no me he estropeado con el paso del tiempo, porque yo en mi juventud ya estaba estropeado. Sí, yo era más bien feo que guapo. Tenía una enorme envidia de Francisco Raval, de Jorge Mistral, de los guapos de mi tiempo. Y también era débil. No soy nada musculado, ni he sido nunca musculado. O sea, yo no he notado que con el paso del tiempo me haya empeorado, porque en realidad no podía estar peor. Es él. Fernando Fernández. En el estado fula. Hemos elegido a Fernando Fernández porque tiene todos los méritos para ser un personaje histórico. Es, yo diría, uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Era dramaturgo, actor, director, guionista, miembro de la RAE, un conversador extraordinario. Bollero escribió un artículo que le define perfectamente cuando murió Fernando Fernández, que lo titulaba Más que un hombre, todo un género. Es verdad que es insustituible, voz inconfundible y yo creo que tenía un talento extraordinario, un genio con genio. Pero para todo, para la vida, para... Hay una película deliciosa sin la silla de Fernando que hicieron David Trueba y Luis Alegre. Sí, maravillosa, maravillosa. Yo me la pongo de vez en cuando, ¿sabes? Cuando estás muy... Bueno, de esa forma y tal. Esto me pega un subidón, o sea, ver a un tío tan listo, o sea, tan extraordinariamente inteligente. Esto que acabas de decir, ese gesto de me pongo la silla cuando estoy... Me recuerda una cosa que he leído hoy. ¿Ah, sí? La nostalgia es la única distracción de los que no tienen futuro. Joder, espera que lo piense, que tiene miga. La nostalgia es la única distracción. Esa frase es de la gran belleza. ¿Ah, sí? Esa frase es de la gran belleza. Sí, sí, pues tiene su rollo, ¿eh? Sí, 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 tiene su rollo, tiene su rollo. Mira, voy a cambiaros el paso, porque seguimos en el cine, ya verás. Mira, esta banda sonora, y no es que sea la banda sonora ni la mejor del mundo, ni la más reconocible. A ver, Mara, si a ti te suena de algo. Banda sonora moderna, sí, es moderna. Bueno, es la banda sonora de Minority Report. ¿Se acordáis de aquella peli de Tom Cruise? Sí, sí. Un policía tenía día y medio para probarse una esencia en un crimen que habían predicho que iba a cometer en el futuro. Bueno, pues a partir de esta película, Santiago Niño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Todos, todos, ¿qué tal todos? Nuestro economista de cabecera ha encontrado una noticia que conecta con el mundo, con el ADN de Minority Report, que a mí me deja, voy a decir acojonado, pero no lo diré. A ver, ¿en Países Bajos han ilegalizado un algoritmo? ¿Por qué, Santiago? Bueno, pues porque ese algoritmo era capaz de llegar a conclusiones en cuanto a probabilidades de comisión, no únicamente de asesinatos, delitos, infracciones, etcétera, etcétera, pero estaba escorado hacia ciertas razas, ciertos barrios, ciertas posiciones, ciertas rentas, etcétera, etcétera. O sea, estigmatizados a los pobres, digámoslo claramente, ¿no? Pobres, sí. ¿O parece? Pobres, pero además tenía más cosas, ¿eh? O sea, es decir, razas y... Lo que pasa es que esto, cuidado. ¿Pasa un asesor de Boris Johnson? Sí, a ver, yo creo que lo han, digamos, ilegalizado porque no está depurado. Es decir, el problema es que trabaja mal, no lo hace bien. Es decir, para hacerlo bien no tendría que estigmatizar a nadie. Esto me recuerda a la empresa esta del Barça. Dice, no, no la contratamos para difamar a nadie. Ya, ya. Pero luego hay cuentas que tal, dices, bueno, pues habrá que pulirlo, sí, pero joder. Claro, entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Lo que yo creo que va a pasar es que esto se va a depurar y entonces, no sé si exactamente igual o no, pero llegaremos a un mundo tipo Minority Report. Qué miedo, ¿no? Pero ¿quién ha creado o ha dado orden de crear ese algoritmo? Claro, alguien. Esa es la clave, ¿no? ¿Y con qué objetivo? ¿Y le habrá introducido unas variables, unas cosas, unos códigos? Esto lo ha hecho una empresa privada. Ya, ya. Pero que evidentemente a alguien le ha dado luz verde para que investigue eso. Claro. O que una empresa privada, pero ¿alguien ha contratado a esta empresa privada? No necesariamente, igual esto a veces se hace, o sea, alguien marca un camino, entonces busca posibles suministradores, proveedores, etcétera, etcétera. Esto en el ejército americano es muy normal esto. Y entonces, a partir de aquí, si el producto encaja, se compra o se presupuesta y se incorpora. Pues vaya. Qué miedito, ¿no? Mucho, 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 mucho. Yo he dicho que no quería utilizar el verbo antes, pero lo he utilizado. Oye, bollero, te dejo dos minutos para que nos comentes una peli, porque estamos hoy con el Hollywood, con los clásicos y con tal. Venga, vamos con una, ¿va? Pues qué, qué mejor que eso. ¿Recuerdas el día en que nos conocimos? Recuerdo ese motociclo, mi mejor vestido. Hace ya varias semanas que está en los cines la última película de Terrence Malick, Vida Oculta. Tuve un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles. Es un drama basado en hechos reales que cuenta la historia de un matrimonio que vive en Austria, en una zona alpina preciosa, son campesinos, están muy bien, tienen tres hijos. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, todo su entorno empieza a respaldar el nazismo, pero Franz, que es el protagonista, no. Y a partir de ahí, pues pasa lo que pasa. A mí Malick me interesa siempre mucho, bollero. Me da un poco de pereza el metraje. Tres horas para contar una historia, tres horas y pico, dices, bueno, hay que buscar el tiempo. Y digamos que le sobra una. ¿Sí? Pero es que él con los productores lo tiene clarísimo, es Malick. Entonces, pero sí pienso que necesitaría, pues alguien que le dijera, si es que está ya todo contado y estás tres horas en dos, o sea, lo que pretendías hacer está hecho de forma inmejorable, ¿no? Es de una belleza visual tremenda, tremenda. Después de hacer la delgada línea roja. Sí, o el árbol de la vida. O bueno, el árbol de la vida, sí, sí. Es puro Malick, ¿no? Y habla, esta historia real es pavorosa, de un tío, un objetor de conciencia, o sea, que con la vida muy arreglada, con su mujer, sus niños, su madre, aparentemente un pueblo idílico en las montañas austriacas, y cómo de repente se convierte en el demonio cuando dice que él no va a combatir en la guerra y que no se cree el rollo este de los nazis y sufrir el estigma de todos los que han crecido contigo y que eran adorables vecinos y ver cómo tu familia la corralan y, te quiero decir, es un auténtico héroe. Y finalmente, pues, le torturan, le matan, pero es un tío que no da su brazo a torcer. O sea, a mí me gustaría que hubiera más gente con esa categoría moral. Yo probablemente no me... Indignidad sin límites. Sí, sí, es... Bueno. Pues igual existen los héroes. Pero repito, hay momentos tan intensos, esa cámara de Malik, o sea, que refleja sentimientos y... Pero también de decirle que, tío, que ya me lo has contado, no alargues, o sea... Pero se le permite el exceso, ya. Sí, es de los... Se adorna. Sí, pero eso a veces le sale muy bien, como en El árbol de la vida, que es pura poesía. Y aquí un poco menos. Y otras que dices, bueno, pero vamos, es un tipo, una rara avis, es un director aparte. Así cerramos hoy esta ventana del cine que hemos compartido con oyentes, que hemos salpicado con el faro, con Economía. Ahora seguimos haciendo números con Santiago Niño Becerra. Pero esta música que has elegido para decir adiós, Carlos, ¿por qué? Pues es la banda sonora ideal para la tristeza. Esto la compuso un músico maravilloso llamado Eric Satie. Yo fui a su pueblo a un fleur, así, para ver cómo había sido la vida de Satie. Y esta versión, este piano, es increíble. Es un disco que se llama After the Rain, o Après la pluie, después de la lluvia, ¿no? Y, repito, es el complemento ideal para la tristeza. Y es, a mí me parece bellísimo eso. Este sonido, vamos, a mí me toca el alma, ¿no? Carlos Bollero, hasta la próxima semana, amigo. Ha sido un placer. Escúyate mucho. Mara Torres, fareamos esta noche. Y fareamos con Luis Alegre, codirector de la silla de Fernando, con la nieta de Fernando Ferran Gómez, Elena Dillanos, y con el niño de la lengua de las mariposas, con Tamar Novas. ¿Sabes qué? Luis Alegre estará con nosotros el viernes en Prasencia. Que abrimos la ventana allí. Luis Alegre, Dani Rovira, sí, sí. Lo vais a pasar en grande. Y está sonando esta música que sonaba mucho en Hablar por Hablar, no sé si de los tiempos de Mara también, ¿verdad? No, pedía de Satie. Todo está conectado, ¿os dais cuenta? Sí. ¿Qué asco da? ¿Todo conectado? La utilizaba en otra mujer, en esa película, en Sgt. Rowlands. Increíble, ¿no? Y era fantástico. No te olvides, por favor, de la parte de genio, de mal genio de Fernando Ferran Gómez. Bueno, ¿sabes que yo estuve? ¿Sabes que yo estaba ahí con mi abuelo? ¿Ah, sí? Yo estuve allí en el Círculo de Bellas Artes con mi abuelo. Fuimos a ver la presentación del Tiempo Amarillo. Mi abuelo estaba entusiasmado por ver a Fernando Ferran Gómez y fuimos testigos de la mierda que ocurrió al final ya del acto. No nos dimos cuenta nosotros porque lo que oímos fue un bullicio, un tumulto, ¿no? Algo estaba pasando. Y sí, preguntaré a Luis Alegre por ese fatídico capítulo porque yo creo que a Fernando Ferran Gómez eso le afectó, que saliera en todas partes, que cuando se hablara de él se hablara de eso. Pero bueno, un genio con genio. Él nunca renegó tampoco de ese carácter que tenía, ¿no? Y preguntaremos también a quién te apetecería decir o a qué. Oye, a la mierda. Uf, barra libre. No sé si vais a tener tiempo. Uf, barra libre. Barra libre. La ventana de los números, con Santiago Niño de Ferra. A ver, Santiago, pongámonos en modo estrictamente económico. Esa tarde hemos comentado en la primera hora del programa ese testimonio que aparece hoy en el diario El País de un agricultor llamado Vidal Álvarez de Cáceres.